¿Sale pues? Nosotros somos los de Eleganza. Un saludo para mi compa Paco, compa Ergen en el audio. Ese que lleva por nombre, el compa Jaime, suena y dice... Si siempre ha sido eso va a ser, y si la vida es una perra, Dios te prohibió mandarme. En el 2000 cambió pa' bien, cuáles envidias se asomaron, querían vernos de pie. Crescimental me vio crecer, extrañamente amistades, no me aceptaban, sin saber si pertenecer. Entre los tragos y parrandas, prometiendo que eres tú, cada quien tiene sus problemas. Y ves si aprendes, en las calles estuvieres, pues la escuela tu padre repartía la sed. A veces no alcanzaba ella, mentalmente uno se quebra, lo mismo hay pinta diferente. A mirar los alegres, lo yo ofrezco aunque me cueste, de mano yo soy decente. Si se merece, pues se ofrece. Mis gustos son más que humildes, es un tequila en días de lluvia en el rancho en diciembre. Por el esfuerzo de mi padre, por eso estamos donde estamos, no me nieguen los pies. Se distanció cierta familia, si duele ver que por materia o pertenencia se lastiman. Como cualquiera perdí vidas, varios sobrinos, infancia que partieron de su vida. Quisiera desear, no sea cierto. Despertar por las mañanas, sin problemas o mal gestos, por lo vivido estoy contento. Solo yo tengo mis hijos, me levantan si trompiezo y mi reina está en mis batallas. Cuando me siento derrotado, ella es la fuerza más la calma. Los que conocen al Jaime, por su pasado es su presente. ¡Gracias!